Cientos de venezolanos se reunieron en la capital de Caracas este jueves para exigir el fin de una ofensiva gubernamental contra las protestas y la liberación de los encarcelados en las últimas semanas. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, se quejan de que las fuerzas de seguridad del país están usando fuerza excesiva contra los manifestantes antigubernamentales. Estamos en una dictadura. El día de ayer vimos una conferencia de paz, que es una farsa, porque nadie puede hablar de paz reprimiendo a su pueblo. Esta protesta se produjo a menos de 24 horas de que el presidente Maduro sostuviera una conferencia de paz en el Palacio Presidencial. La no violencia, levantar los focos de violencia que existen en el país, que cada quien diga lo que tiene que decir. Donde llamó a la reunión para buscar un diálogo y poner fin a la violencia. Pero los partidarios de la oposición dicen que son las fuerzas de seguridad del gobierno quienes están detrás de la violencia. Aunque el líder opositor, Enrique Capriles, se negó a asistir a la conferencia de paz del miércoles, otros políticos sí asistieron. No hagamos un drama de que alguien haya dicho que no viene. No lo hagamos, un drama. Busquemos que diga que si viene en la próxima reunión o en las próximas jornadas. Y algunos civiles opinan que ambas partes tienen que dialogar para que la situación mejore. Y quieran o no quieran, tienen que remirse a él porque es el presidente, hablar con él, dialogar, porque ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer más nada. Esos alborotos de la guerra tienen que... Es una manera de basura, es una manera de caucho, tienen que eliminarse. Las autoridades antigubernamentales dicen que al menos 16 personas han muerto desde que las protestas comenzaron el 12 de febrero contra la inflación, la delincuencia y escasez de alimentos básicos. Hay escasez de alimentos, hay escasez de insumos médicos, hay escasez de repuestos. Este jueves en Valencia, una ciudad al oeste de Caracas, la gente esperaba en largas filas para comprar aves de corral a un hombre en un camión estacionado. Un residente de la localidad dijo que trató de comprar alimentos y productos de primera necesidad, pero no encontró ningún artículo. Mira, faltaba café, faltaba harina, no había aceite, no había mantequilla, no había alcohol fray, no había una cantidad de productos que no es un lujo que compra el venezolano, sino el producto normal. Por otro lado, una manifestación de partidarios del gobierno y miembros de las milicias marcharon y se reunieron para celebrar el próximo aniversario del Caracazo. También mostraron su apoyo al presidente Maduro. En otra ciudad donde las protestas antigubernamentales se han tornado particularmente violentas, las calles estuvieron vacías este jueves por la tarde. Los negocios permanecieron cerrados debido a las protestas en curso. La ciudad está totalmente paralizada, no he podido, las calles están bloqueadas, tenemos una situación de sitio, un estado de sitio, todo paralizado, los servicios también, la comida se consigue con muchas dificultades. Lo que comenzó como manifestaciones estudiantiles a principios de este mes se extendió a opositores de clase media, mientras que los barrios más pobres son donde reside la base del apoyo a Maduro. Más en Univision Noticias.com